Bueno, vamos a ver que sucede, dicen que la tercera es la vencida, pero Noel está inspirado Todos los arqueros se adelantan, lo que pasa es que no todos los asistentes lo marcan Vamos hasta el 49, atención que va Rubilio, va Rubilio señores, tercer penal, va Rubilio, le va a pegar Rubilio ¡Oh, gol! ¡Gol! ¡Gol del Motagua! Rubilio Castillo acaba de anotar, después de tres penales ejecutados, el tercero es el que lo anota Y Motagua pasa a ganar 1 a 0, ahora sí, incluso adivinó Noel Se fue a la derecha, pero iba bien colocada la pelota, con bastante potencia de Rubilio Castillo Así, con la superficie, le pega el balón, al mismo lado que ya le habían parado el primer penal Que había atajado Noel Valladares Y aquí el Motagua se pone a ganar 1 a 0 ¡Gol del Motagua!